¡Gracias por ver el video! 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 Y salieron los hijos de Israel al tercer día, llegaron a la ciudad de ellos y su ciudad era Gabaón, Cafira, Berod y Kiriat Jearín. Y no los mataron los hijos de Israel por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová el Dios de Israel. Y toda la congregación murmuraba contra los príncipes, mas todos los príncipes respondieron a toda la congregación. Nosotros les hemos jurado por Jehová Dios de Israel, por tanto ahora no les podemos tocar. Esto haremos con ellos, les dejaremos vivir para que no venga ira sobre nosotros por causa del juramento que les hemos hecho. Dijeron pues de ellos los príncipes, dejadlos vivir. Y fueron constituidos leñadores y guardadores para toda la congregación, concediéndoles la vida según les había prometido los príncipes. Amén y Amén. Levante la mano a los que entendieron la lectura. ¿Qué vieron ahí en esa lectura? Una decisión apresurada porque no consultaron a quien? A Jehová. Levanta las manos. Padre, en el nombre de Jesucristo hoy coloco este nuevo estudio. Oro para que este estudio sea de gran bendición para mis hermanos y para todo aquel que estudie este tema con nosotros. Que la bendición del cielo hoy sea derramada en este lugar y que tu espíritu sea hablando a través de mi boca. Úsame como un instrumento en tus manos para enseñar tu santa palabra. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Según la lectura que vimos aquí, ellos habían oído lo que Dios había hecho 40 años antes. Cuando el pueblo de Israel salió ¿de dónde? De Egipto por medio de Moisés. Ellos habían oído lo que tal vez unos pocos años antes ellos habían hecho a Seón Rey de Bazán y a estos reyes que le impidieron el paso para entrar a la tierra prometida. Ellos estaban asustados y se unieron todos estos reyes, Jebuseos, Amorreos, Hay una lista, se los voy a leer aquí. Todos vivían allá, Eteos, Amorreos, Cananeos, Fereceos, Ebeos y Jebuseos. Todos habitaban, digamos que todos para que me entienda, eran de un mismo país. Como diferentes departamentos, digámoslo así. Como si todos fueran colombianos, pero unos eran paisas, costeños, me estoy entendiendo. Todos se unieron para venir y pelear contra todo Israel. Pero hubo un pueblo o una ciudad que fue la ciudad de Gabaón que era la cabeza de estas otras que pensaron con astucia como salvar sus vidas. Y la idea que se les ocurrió fue el engaño. Ellos fingieron que venían de tierras muy lejanas. Obviamente para que les creyeran no iban a venir encorbatados o con vestidos nuevos. Entonces se pusieron harapos, los vestidos más rotos, los cueros de vino rotos, desgastados y consiguieron el pan más viejo que encontraron. Todo con el propósito de engañar a Josué y al pueblo de Israel. Y lo tremendo es que lo lograron. Pues después de contarles una historia fantástica de que ellos vivían muy lejos y que por eso habían llegado tan mal vestidos y con el pan mohoso y feo y que por eso sus zapatos estaban desgastados y rotos y su ropa igual. Y que ellos habían oído allá a lo lejos la fama de Dios y su poder y como había derrotado a los egipcios y los había ahogado en el mar rojo. Que ellos habían oído lo que el Señor había hecho a Oc Rey de Bazán. Pero mire que astutos. Ellos no dijeron nada de Jericó ni de Ay porque si no hubieran caído en la mentira porque quien les había contado si ellos venían en camino. Así que usaron de mucha astucia y engañaron a Josué. Y Josué cometió un gravísimo error junto con el liderazgo de Israel y fue que no consultaron al Señor. Tomaron una decisión apresurada. Este es mi tema. Decisiones apresuradas. Primer punto de mi estudio. Lea conmigo en la pantalla. Dios había prohibido, diga prohibido, al pueblo de Israel. ¿Qué le había prohibido? Hacer alianzas con los pueblos cananeos. Josué capítulo 9 y versículo 15. Josué 9 y 15. Y Josué hizo paz con ellos. Y celebró con ellos alianza concediéndoles la vida. Y también lo juraron los príncipes de la congregación. Vamos a ver si esto Dios lo aprueba. Éxodo capítulo 23 y versículo 31. Voy a devolverme en el tiempo. Para ver si esto que hizo Josué y los ancianos de Israel. Dios lo aprueba. Vamos a devolvernos 40 años en el tiempo. ¿Qué dijo Dios al pueblo de Israel? Y fijaré tus límites desde el Mar Rojo hasta el Mar de los Filisteos. Y desde el desierto hasta el Éufrates. Porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra. Y tú los echarás de delante de ti. No harás alianza con ellos ni con sus dioses. Segundo. Dios había ordenado. Mire que Dios no pide favores. Dios ordena. Dios había ordenado al pueblo de Israel. ¿Qué les había ordenado? Usted me ayuda. Destruir por completo a los pueblos cananeos. Deuteronomio 20.16 Pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por herencia, por heredad. Ninguna persona dejarás con vida. Sino que los destruirás completamente. ¿A quién tenían que destruir? Al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo y al Jebuseo. Como Jehová tu Dios te ha mandado. Atiéndeme y lo entiendes. Todo lo que vivió Israel en lo físico. Nosotros los cristianos lo bebimos en lo espiritual. Vuelvo y repito. Todo lo que Israel vivió en lo físico. A nosotros la iglesia. Nos queda una enseñanza espiritual. Todos estos Jebuseos, Ebeos, Amorreos, etc. Como ya le dije cometían cosas terribles. Pecados sexuales horribles. Mataban a sus hijos, los quemaban, los ofrecían a los demonios. Todos estos pueblos paganos para nosotros hoy son un cuadro de Satanás y sus demonios. Todos estos pueblos haciendo todas esas barbaridades son un cuadro de lo que el diablo pretende que nosotros hagamos cuando entramos en alianzas mundanas. Entonces, se lo voy a explicar para que me lo entienda. Cuando yo le hablo de demonios y de espíritus inmundos que quieren destruirnos. Como está escrito en Efesios 6.10. Que no tenemos lucha contra carne ni sangre sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. O estes espirituales de maldad que se mueven en las regiones celestes. No estoy hablando que tengas que comprarte algo para pelear con el diablo. Son espíritus. Pero esos espíritus o demonios para poderte afectar a ti usan personas. Si usted desea aprender más de la palabra de Dios, puede hacerlo visitando nuestra iglesia en Bogotá, Colombia. Avenida, carrera 68, número 1734. Teléfono 261-6300. Tercero, Dios quería evitar que Israel terminara practicando los pecados de los pueblos cananeos. ¿Por qué Dios no acepta estas alianzas mundanas con nosotros? ¿Por qué no las acepta? Porque Dios no quiere que terminemos practicando lo mismo que ellos practican. Deuteronomio 7.1 Atienda y el que tenga oído que escuche. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla y hayas echado de delante de ti a muchas naciones y ahí vuelve y la repite al Eteo, Jergueseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo y al Jebuseo. Perdóneme si yo se lo cambio para que me entienda. Cuando Dios, hermano, te haya liberado de la cerveza, de las mujeres, de la pornografía, del sexo, del juego, del alcohol, de la lujuria. ¿Alguien me está entendiendo? Cuida lo que Dios ya hizo por ti. Siete naciones mayores y más poderosas que tú. Versículo 2 Y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado. O sea, ya hayas dejado todos estos vicios contra naturaleza. ¿Qué hay que hacer? Póngale ganas. ¿Qué hay que hacer? Las destruirás del todo. ¿O hay que dejar alguito? Hay que destruirlas, ¿qué? Del todo. No harás con ellas alianzas, ni tendrás de ellas misericordia. No emparentarás con ellas. ¿Qué es lo que dice? No tendrás noviazgos con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. ¿Por qué? Porque desviará a tu hijo de en pos de mí, dice Dios. Y servirán a Dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Más así habéis de hacer con ellos. ¿Qué hay que hacer? Sus altares destruiréis, quemaréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego. ¿Quién dice esto? Jehová de los ejércitos. Un pensamiento. Quien está dispuesto a renunciar a las alianzas mundanas, ¿qué pasará? Contará con el respaldo de Dios y recibirá grandes bendiciones. Y termino por hoy con esto, esto va por mitad. Termino con un versículo. Segunda de Corintios 6, 14. Segunda de Corintios 6, 14. El que tenga oído que oiga, dice el Altísimo a sus hijos y a sus hijas, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque que compañerismo tiene la justicia con la injusticia y que comunión la luz con las tinieblas. Y que concordia Cristo con Belial, o que parte el creyente con el incrédulo. ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros iglesia, porque vosotros iglesia muda, sois el templo de Dios viviente. Como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, aquellos que ya hicieron alianzas y que hoy están en esto y quieren cambiar, por lo cual, ¿qué tienen que hacer? Salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor y no toquéis lo inmundo y yo recibiré. Y seré para vosotros por Padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Alabado sea su nombre. Pastor más Facebook igual a bendición para el alma. Encuentra a nuestro pastor en www.facebook.com. Hoy podemos decir que Él está con nosotros, porque nos hemos rendido ante su presencia. Y hoy podemos gozarnos ante Él y podemos danzar y dar gritos de jubilón. ¡Vamos! Te busco, Señor, porque estar quieto cuando empieza la alabanza. Cristo te amo, ya nada me podrá detener nunca más. ¡Vamos! Me gozo en Ti, te complace que yo dancé para Ti. Me soltaré en Ti, para adorarte con mi ser danzaré. Danzo, Señor, en Tu Espíritu yo danzo, Señor. Te busco, Señor, porque estar quieto cuando empieza la alabanza. Señor, en Tu Espíritu yo danzo, Señor, en Tu Espíritu yo danzo, Señor, en Tu Espíritu yo danzo, Señor, Santo Espíritu en mí. Te busco, Señor, porque estar quieto cuando empieza la alabanza. Cristo te amo, ya nada me podrá detener nunca más. Me gozo en Ti, te complace que yo dancé para Ti. Me gozo en Ti, te complace que yo dancé para Ti. Yo danzaré tanto, Señor, en Tu Espíritu yo danzo, Señor. Señor, Santo Espíritu yo danzo, Señor, Santo Espíritu en mí. Cambias mi lamento en danza, me regocijaré, yo te alabaré. Me sanaste y me renovaste, me regocijaré, a Ti danzaré. Me dice amor y ya no hay temor, me regocijaré, a Ti danzaré. Me regocijaré, danzaré, cantaré y te alabaré, Señor. Señor, en Tu Espíritu yo danzo, Señor, en Tu Espíritu yo danzo, Señor. En Tu Espíritu yo danzo, Señor, Santo Espíritu en mí. ¿Dónde está el pueblo? ¿Dónde está el pueblo que se goza en Dios? Señor, en Tu Espíritu yo danzo, Señor, Santo Espíritu yo danzo, Señor, en Tu Espíritu yo danzo, Señor. Señor, Santo Espíritu, Señor, en Tu Espíritu yo danzo, Señor, Señor, en Tu Espíritu en mí. Aleluya Aleluya dale un aplauso grande a Cristo